Tres, dos, uno, yo, SOUTHLIST, 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 DROP EVERYTHING, DROP EVERYTHING, SOUTHLIST, DROP EVERYTHING, SOUTHLIST GO BACK, GO BACK, GO BACK, FULL BACK, DEFENSE, 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 DEFENSE ¿Qué es el plan? El plan es no morir demasiado rápido Locus, 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 hello Locus Nice, 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 keep coming back, keep coming back, nice They're attacking my castle or something Cliffs, they're gonna be everywhere We just hold, we just hold YoYo, el engine gates on the, on the, on the, hold, hold, hold They're coming to the east, go right now East, 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 sprint east, sprint east, on the choke, on the choke, on the fucking choke Get everyone on the fucking choke, OH MY FUCKING GOD YoYo, keep pushing, YoYo, north, 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 move north It's so fucking stupid Move north, north, inside the tower, inside the tower We have more than that, you know? Ohhhh, they went too, we don't see the fire Be ready for tune, be ready for tune That's how we should be playing, but no, no, no Yeah, yeah, we hold, we hold Fuck my life No, this is the A in a pure tank We lost, we lost one only No, if I don't get help, I know I live here I'm fine, I'm fine On top, go north, go north Come, come, come You can lead for the north GOES Atentos, atentos para engage en el noroeste, chicos Yo, I'm gonna go in, I'm gonna go in, antista Esta en la torre, esta en la torre 3, 2, 1 Yo, sprint, sprint, sprint ¡Eh, mira el clan, mira el clan en el puto chop! ¡Mira el clan me ha hecho, mira el clan me ha hecho! Eh, gobat, gobat, habéis tardado la vida a los DPS, hermano ¡Mira ese clan, mira ese clan, mira ese clan! ¡Mira ese clan, mira ese clan! ¡Mira ese clan, loco! ¡Mira, mira, míralo, míralo! Ya, atrás, atrás, atrás Que no muera nadie, que no muera nadie Escucha, yo, 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 artista Indora, flank, from the east Ok, ok, ok Vente, vente Eveniris, Eveniris, Eveniris y Norte, Eveniris y Norte Preparados ¡Los cojo, los cojo, los cojo a todos! ¡Los cojo a todos! ¡Todos campeos en el norte! ¡Todos campeos en el norte! ¡Norte, Norte, 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 Norte! Full wide, full wide, full wide ¡Solete, Norte, Norte! ¡Solete, Norte, Norte! ¡Late! ¡Late, Lute, Lute! ¡Late! 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 ¡Late, Late! ¡Mata la balista, la balista, la balista! ¡La balista es la enemiga! ¡Kaito, Kaito! ¡Kaito! ¡¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¡Ravina, Avalax Raven! En Moscoso, Zona Krafto, krafto, krafto.